Hay una polca que se llama El Cero de la Silla, me acompaña los coyotes de Río Bravo y va para toda la raza que le gusta el zapateado. Para todos los de ahí de Estalpa y de ahí del Molino, del Caldillo, La Constancia, Nombre de Dios y todo Durango. Su amigo Francisco Nájera se las dedica. Música 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 Música